Le lloro nada y enfrente se le murió su marido Le lloro nada y enfrente se le murió su marido Por miedo del accidente se vino a quedar conmigo Que mujer tan buena gente y yo de compadecido Y vaya un saludo para toda la cañada de Quetzalapa, La Palma, hasta Itatlasco, primo Un saludazo muy especial para el aguacate, para Carrizal, para Santo Domingo Nicolás Flores, Santo Domingo, Cacala, Rancho Nuevo y todos sus alrededores La Llorona es una historia muy difícil de creer La Llorona es una historia muy difícil de creer Y yo me lleno de euforia cuando dicen que es mujer Yo la quiero hacer mi novia si la llego a conocer La Llorona es una historia muy difícil de creer La Llorona es una historia muy difícil de creer Cuando el juez le preguntaba que es lo que le sucedió Y ella su marido diaba desde que me conoció Música 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 Música